Bueno, aquí la gente en México, lo informal, bueno, ¿cómo se viste formalmente y informalmente? Formalmente es con una camisa normal, un pantalón, o sea, si vas a alguna reunión vas vestida de esa manera, no con jeans, en una reunión más formal, pero en una reunión de amigos, o sea, te puedes ir de una forma casual, con jeans, una camiseta. En cuanto al trabajo, aquí sí se usa andar vestido muy formal, me refiero a que con un traje, con saco, que diga corbata, en cuanto a los hombres y en cuanto a las mujeres también con un traje, sastre, o puede ser con falda, sobre todo en las reuniones, en las juntas o reuniones que tengas con algún cliente.